La iniciativa de mejoramientos de vecindarios de la ciudad de Fort Worth ha llegado al Northside para el 2019 y los residentes les están diciendo a los líderes qué es lo que más necesitan. Durante un recorrido de autobús por la área objetiva, los líderes de la ciudad y los líderes del vecindario vieron aceras incompletas y calles que necesitan reparaciones. La ciudad ha apartado más de $3 millones de dólares para mejoramientos en esta área de una milla y media cuadrada, al sur de la calle 25 y al norte de la autopista Jacksboro. Al enfocarse en una área pequeña, la ciudad espera tener un gran impacto. El primer paso fue preguntar a los residentes lo que más necesitan y quieren. Más de 150 vecinos asistieron a esta reunión comunitaria para dar su opinión a los líderes de la ciudad. This is probably the largest crowd for a kickoff for the neighborhood improvement initiatives that we've had so far. Los residentes respondieron preguntas en una encuesta. Luego colocaron pegatinas para emitir sus votos para varios proyectos y preocupaciones. La ciudad utilizará los resultados de la votación para priorizar el trabajo en Northside. I'm hoping they put more sidewalks up, more community parks. We have a three-year-old grandson, you know, we'd like to have him be able to go on the sidewalks and ride his bike. My husband is a soccer, he volunteers as a soccer team coach here. We could definitely use some lights for them to practice at night. Ayuda con reparaciones en el hogar también es una prioridad grande. La mayoría de las casas en el vecindario tienen entre 50 y 100 años. La ciudad está trabajando para conectar a los residentes con sus vecinos para reparaciones. There were houses that were neat painting. They were, you know, down to the bare wood. And I noticed a fence that was just falling down and it looked very dangerous. La ciudad también está trabajando con organizaciones como Habitat for Humanity para proporcionar nuevas bienvenidas, así que dibles. Y el Distrito de Evaluación de Tarrant para dar a los residentes información precisa sobre impuestos de la propiedad. El trabajo ya está en marcha para hacer que el Northside esté más limpio y seguro. Equipos han recogido basura eliminando vertederos ilegales y han recortado árboles y cepillos a lo largo de las calles del vecindario. Pero es solo el comienzo. Manténganse al tanto a las actualizaciones a lo largo de 2019. Y ya que extrajera los mejoramientos del vecindario de la ciudad, ayuda a esta comunidad del Northside a mantenerse segura, vital y orgullosa. Para obtener más información, visite Fort Worth, Texas, punto gov, barra Northside Area. ¡Gracias! ¡Gracias!